Hoy les arde que nosotros le digamos que Guatemala y Panamá son las selecciones que mejor juegan fútbol y son las selecciones más estables de Centroamérica. Les arde que se le diga eso a mis amigos hondureños, a mis amigos salvadoreños y no digamos a uno que otro nicaragüeyes. Porque les arde el éxito del vecino. Bienvenidos Raza al canal de Rancio. En esta ocasión vamos a reaccionar al periodista hondureño Alex Vanegas donde argumenta que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica les arde que Guatemala y Panamá estén jugando mejor que ellos. ¿Cómo la ven camaradas? Yo ya les había dicho que Guatemala y Panamá se están jugando muy bien y para mí van a estar en el mundial 2026. Y pues claro algunos periodistas ya se están dando cuenta de eso. Por lo cual este periodista Alex Vanegas coincide en algunas cosas que yo pienso sobre el fútbol centroamericano camaradas. Por cierto todos los créditos a Acción Centroamérica para que vayan y chequen todo el contenido bien perrón que tienen por ahí. Así que sin tantas cosas camaradas vamos a reaccionar. ¿Qué es lo que dice este periodista sobre el fútbol centroamericano? Pero antes de ir para allá me gustaría que se suscribiera al canal para tener contenido perrón como este. Ya sabes Raza que yo lo agradezco un chingo. Y pues como le he dicho antes sin tanta mamada vamos para allá. Acompáñenme camarada. Porque nosotros en Centroamérica estamos acostumbrados a ver el sucio en el ojo del vecino en vez de imitar lo bueno que hace ese vecino. Porque cuando yo le decía a Panamá que Guatemala no iba a ser una perita en dulce. Los agrandados panameños, algunos colegas y miembros de parte de este equipo de Acción Centroamérica como el señor José Ángel Rodríguez, el rookie, decían que Guatemala no era rival para Panamá. Y en Panamá se la creyeron y en Panamá hoy creen que son el Alemania de Centroamérica. Y permítanme un segundito. Están jugando bien. Han hecho una buena Copa Oro. Pero lo importante es seguir manteniendo ese nivel para poder ser protagonista en el área de CONCACAF. Ya ustedes lo son. Ustedes decidan si quieren ser protagonistas por un poquito de tiempo o si quieren de verdad ser protagonistas como lo está haciendo Estados Unidos, como lo ha hecho México siempre y como lo ha hecho Canadá en este momento. Ah, pero ya entiendo. Algunos me van a decir, pero es que los torneos están hechos para Centroamérica, para que México y Estados Unidos y ahora Canadá ganen. Yo quiero ver las excusas de estas personas que padecen de delirio de persecución ahora que México, Canadá y Estados Unidos no están en la eliminatoria. Hoy les arde que nosotros le digamos que Guatemala y Panamá son las selecciones que mejor juegan fútbol y son las selecciones más estables de Centroamérica. Les arde que se les diga eso a mis amigos hondureños, a mis amigos salvadoreños y no digamos a unos que otros nicaragüenses. Porque les arde el éxito del vecino y eso es lo que no nos deja progresar como centroamericanos, como federación, como hermanos centroamericanos. En todos siempre la andamos mirando el sucio al ojo del vecino. Atrás hay una sola realidad y esa realidad es que en nuestro fútbol centroamericano tenemos carencias. Y vámonos más allá de Centroamérica porque ya escucho algunos. Pero es que usted solamente dice que es Centroamérica, que usted solamente da caca, ta, 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 ta. No, es una realidad. Con caca vive una realidad muy triste y dispareja. A mí nadie me lo puede contar después de estar en Jamaica cinco días, en donde la cancha parecía potrero. Lo que pasa hoy en El Salvador, que usted ya lo ve escuchar, es simple y sencillamente, simple y sencillamente, algo que ya se venía a venir y que yo se los advertí aquí en Acción Centroamérica. Hugo Pérez no llega a la Liga de Naciones de CONCACAF de octubre. Y hoy más allá de buscar culpables, porque sabemos cuáles son los culpables, los dirigentes le han fallado una y otra vez a esta selección salvadoreña. ¿Que no han ido por 40 años al Mundial? Sí, pero para eso te contrataron Hugo Pérez, para cambiar el destino. No te dieron lo que ocupabas, decirlo. Lo que raza, por si no sabían, Hugo Pérez ha sido despedido de la selección de El Salvador. Pero antes de ser despedido, este camarada dio una conferencia de prensa donde claro que explotó, y dijo fuertes declaraciones sobre el fútbol salvadoreño. Y solo para ustedes camaradas, me di la tarea de buscar esa conferencia, y aquí se los voy a mostrar qué fue lo que dijo el ex técnico de El Salvador. Veámoslo. Y digan la verdad, yo no me excuso porque hemos perdido, yo no me excuso porque no hemos ganado un año, no, no me excuso. Pero si me voy el día de mañana o pasado mañana, a todos ustedes les puedo decir, de frente está, vine, trabajé, he cambiado cosas, y esos jugadores que están ahí, cualquiera que los agarre, ojalá, si ustedes quieren eso, se haga una cosecha de ellos. Es que es la realidad, señores, vivimos en el 2023, ya no estamos viviendo en los ochenta ni noventa. Nos han rebasado, nos han rebasado completamente en infraestructura, todo distinto lo que ustedes me puedan decir. Entonces, mi trabajo desde que vine, era empezar a edificar, a cambiar la mentalidad, a cambiar como el jugador entrenaba, la disciplina del jugador, que es lo que comía. Porque por más que me digan aquí, todos los que trabajan aquí, y que han estado en selección, critican a la selección, pero cuando estuvieron acá, nunca abrieron la boca para decir la necesidad que teníamos. A nosotros no nos alcanza, no es suficiente con los jugadores que tenemos acá. Necesitan esos jugadores todas las herramientas para ser top, elite, competir, ¿me entienden? Y eso es lo que yo quiero que suceda para nuestros jugadores. Levanten al país, pero para levantar al país digan la verdad. ¿Qué? Si no les gusta como yo trabajo, perfecto. Yo a todos ustedes los he invitado a los entrenamientos, poquitos de ustedes han llegado. No me voy a sentar aquí a estar culpando a cada jugador. No ganamos, es mi responsabilidad. ¿Por qué no ganamos? Trabajamos para ganar. Eso es todo lo que te puedo decir. Ustedes quieren que yo me vaya, o quieren que la federación me saque. Está bien, pero no se mientan a ustedes mismos, no le mientan a la gente. Nosotros no tenemos en este momento, fíjense bien, la capacidad de nuestro entorno futbolístico. Tenemos que empezar a edificar. Y el que no entienda eso, ustedes le están vendiendo basura. No voy a renunciar, pero mañana la normalizadora dice, Hugo Pérez ya no lo queremos. Eh, perfecto, yo no voy a estar aquí a la fuerza. Oh, perlaza, pues fueron fuertes declaraciones de Hugo Pérez sobre el fútbol salvadoreño. Y pues en mi opinión pedorra, yo siento que en algunas cosas este técnico tiene razón. Lo único en lo que no estoy de acuerdo, que esos comentarios, ¿por qué no lo dijo desde hace mucho tiempo? Y lo está diciendo ahorita, porque ya creo que ya sentía que le iban a despedir. Y pues raza, el fútbol centroamericano va a estar creciendo si es que tiene mucho apoyo. Porque en este momento, Guatemala y Panamá están dando la cara por Centroamérica. Bueno raza, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado y te suscribas al canal para tener contenido perrón como este. Ya saben que yo le agradezco un chingo. Y discúlpenme por no subir videos tan frecuentemente, pero es que hay que trabajar. Y yo trabajo y tengo que sacar dinero para comer. Así que con esta mamada me despido y nos vemos para la próxima. ¡Ay te bañas camarada! ¡Gracias!